Si aún no tienes los dulces de tu hijo para celebrar este mes del Halloween, no te preocupes. En Ópticas y en Aboib Urbano te los regalamos. Es muy fácil. Ven con tu hijo este mes de octubre a nuestra sede ubicada en el Centro Comercial Carrera y registra tus datos personales. Y reclama tu obsequio. ¡Ah! Y también te regalamos a ti y a tu hijo la valoración visual totalmente gratis. Contáctanos al WhatsApp 318-516-6619.